¡Buenas tardes, buenas tardes! Bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves. Jueves 6 de febrero del año 2020, a 10 días, a 10 días de las elecciones municipales. Ya están ahí prontamente, ya de este domingo el próximo son las elecciones municipales. Y qué candelazo hay en el ambiente político-electoral, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a raíz de la situación en la que ha caído precisamente el plan social de la presidencia, que ha caído como una bomba en la oposición política, que la oposición política se quejó ante la Junta Central Electoral Orlando Jolimera, el PRM. Irguaba justificó la compra de los electrodomésticos, dijo que se va a seguir con el proceso de licitación normal, que ahí ellos no están violando ningún tipo de ley y que se van a comprar los electrodomésticos y que van a llegar en abril. Y no hay forma de llegar a la conclusión de que no se puede comprar o entregar estos electrodomésticos y estos menesteres por parte del plan social de la presidencia en un proceso electoral, porque se podría pensar que se trata de la utilización de los recursos del Estado para cambiar precisamente las conciencias de los ciudadanos para votar en las elecciones de mayo próximo. Pero resulta que no fue Iriguaba solamente que ha estado con esa actitud de que no hay forma, no hay ninguna otra forma que se va a comprar y digan lo que lo digan y piensen lo que lo piensen. El presidente de la Junta Central Electoral dijo, a mi modo de ver, y ayer lo decía don Freddy Sandoval, un poco como flojo lució el presidente de la Junta Central Electoral cuando le dijo al partido de gobierno y al gobierno mismo que debería de por motu propio dejar ese asunto de la compra, de entrega, se supone que están violando la ley electoral con esto. Pero qué pasa, que Iris Guava, que es directora del plan social de la presidencia, dice que no, que no se está violando ninguna ley y que la ley contrario a eso lo ampara al plan social de la presidencia. Pero hoy se pronunció precisamente Celso Marrancini hijo y dijo que no se opone, no diciendo nada directamente, pero él dice, mira, hay una ley que no está escrita y es la ley de la prudencia, el llamado a la prudencia por parte del gobierno, pero oiganme una cosa, Munchi Fadur, que es el representante del PLD ante la Junta Central Electoral y es precisamente el director, el ministro de Interior y Policía. Se tragó al presidente de la Junta Central Electoral porque el presidente de la Junta Central Electoral le llamó gracioso al presidente de la Junta Central Electoral. Y lo que no tiene que estar dando ese tipo de declaración al presidente de la Junta Central Electoral, que eso llama a confusión, que no se está violando ninguna ley, al mismo tiempo como así mismo coincide con Iris Guava, parece ser unos lineamientos. pero esta tarde salió a relucir un audio que yo no quisiera pensar que es verdad, que es de Iris Guava, está precisamente en las redes sociales, no nos atrevemos a ponerlo, porque son muy, muy comprometedores esas declaraciones y ella puede alegar que no son de ellas esas declaraciones. Eso que ven ustedes en pantalla es precisamente a Munchi Fadur, lo puede dejar. Munchi Fadur precisamente fue muy vehemente en estas declaraciones, fue muy fuertes en contra precisamente del presidente de la Junta Central Electoral y en estas declaraciones Munchi Fadur prácticamente insulta al presidente de la Junta Central Electoral y le enmienda la plana al presidente de la Junta Central Electoral. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque la verdad que luce ahí un Munchi Fadur un poquito como hasta petulante, diría yo. Y lo que le dice al presidente de la Junta Central Electoral, además de gracioso, que le llamó gracioso, dijo que el presidente de la Junta Central Electoral no puede estar emitiendo declaraciones que vayan a confundir a la población. La verdad que yo estoy anonadado, patidifuso y estupefacto con estas declaraciones de Munchi Fadur, que ha considerado excesiva la sugerencia. Si háblame bien, nosotros consideramos que el presidente de la Junta Central Electoral fue flojo al sugerir que el presidente de la Junta Central Electoral le vio a decir, no se puede estar comprando asuntos desde el Estado porque eso se puede llamar a confusión y puede llamar al uso de los recursos del Estado. Pues Munchi Fadur dice que esa sugerencia de suspensión de ayudas sociales antes de las elecciones son unas declaraciones graciosas del presidente de la Junta Central Electoral. La verdad que uno no haya que pensar con relación a este tema. Es el tema de la semana. El tema de la semana es que se van a gastar más de mil o casi mil millones de pesos en la compra de electrodomésticos y otras cosas más para entregarlos a las distintas demarcaciones. Oigan una cosa, en diciembre pasado nosotros decíamos, oye, pero ven acá, no están entregando nada y las cajanastas, que así le llamamos nosotros a esas ayudas que ofrecen en diciembre, no llegaron como se había hecho con anterioridad. Entonces uno piensa que eso pasó porque muchos de esos recursos se guardaron para ahora, para las elecciones municipales y para las elecciones presidenciales y congresionales. No cabe duda de que eso es parte del clientelismo político que se utiliza para tratar de mordear la conciencia del ciudadano en favor del oficialismo. Eso no hay que ser científico de la NASA para saberlo. Y como decía don Freddy ayer, no es ahora que se hace eso. Eso lo hizo Hipólito Mejía, lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Antonio Guzmán, Jorge Blanco, todos. Ahora lo que está pasando es lo siguiente. Ahora hay una conciencia ciudadana. Y esas redes sociales que están aquí a través de los dispositivos electrónicos, se han convertido precisamente en una especie de lupa de todo lo que sucede en la vida política nacional. Y hay criticidad en muchos de estos. Claro que también hay a favor del gobierno y del oficialismo. Tampoco no nos vamos a cegar, pero la mayoría critican este tipo de cosas que están sucediendo a nivel nacional. Yriguaba, que ofreció una conferencia de prensa en el día de ayer, hoy otra vez insistió y dice lo siguiente. Que para la adquisición de los aerodromésticos, que solamente los aerodromésticos son 380 millones de pesos. Hay otra parte, que son otras ayudas que alcanzan entonces entre todos 900 y tantos mil millones de pesos. Alguien me dijo que hay escasez de algunos medicamentos y actualmente estamos pasando por una crisis importante a nivel mundial. Y sería bueno que tuviésemos, ¿verdad?, precauciones en cuanto a lo que tiene que ver con los medicamentos. Y resulta entonces que se están gastando casi mil millones de pesos en ayudas y posiblemente escaseemos en medicamentos. Hay que ver eso también. Dice Iris Guava, que habló en el Palacio Nacional, yo la vi en el Palacio Nacional, dice que el presidente de la Junta Central Electoral hizo la sugerencia de que suspendiera la licitación sin oír sus explicaciones como encargada del plan social de la presidencia. Y dice que, además, a partir de las razones que ha dado a través de los medios de comunicación, el presidente de la Junta Central Electoral deberá cambiar de opinión, dice Iris Guava. Y además de eso, ceboche que ha hecho monche. Para mí no es nada suspender la licitación. El tema es que suspenderla conllevaría gastos extras para la institución y tendría que hacer una licitación de urgencia donde no se cuenta con la base legal para hacerla. Dice que la licitación de urgencia contiene unos motivos explícitos en la ley que el plan social no cuenta con ello y que los celos traumétricos que actualmente están licitando no van a entrar ahora y que si no los compra ahora no sabe cuándo los recibiría y que la temporada ciclónica está a punto de empezar. Que está a punto de empezar la temporada ciclónica. Pero eso no es en junio, en julio, que empieza la temporada ciclónica. Pero la verdad que Iris Guava es sabia. ¿Cómo le voy a responder a tantos ciudadanos que están esperando nuestra respuesta? Dice Iris Guava. Óyeme, pero Iris Guava cree que hay tontos en la vida. Todo el mundo sabe que eso es el otro doméstico y todo eso que se está comprando es para tergiversar y para cambiar la conciencia del ciudadano comprándolo con esos recursos del Estado. Para la compra de votos, venga acá. Y hay que ser el científico de la NASA para saber eso. Y Iris Guava cree que todo el mundo se chupa al dedo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que eso es para comprar conciencia ciudadana. Por Dios, no nos vamos a hacer tontos, ni vamos a tratar como estúpidos a la gente. Que por cierto, en el audio que hay por las redes sociales se llaman estúpidos. Yo no quisiera pensar que sea verdad ese audio que anda por ahí por las redes. Pero el hecho es que Monchi y Fadur, Iris Guava, que son del oficialismo, ofenden al presidente de la Junta Central Electoral porque no le da aquiescencia a esa situación que yo digo que fue flojo el presidente de la Junta Central Electoral. Que él le dio a ser más fuerte en cuanto a lo que tiene que ser y tiene que ver con el uso de los recursos del Estado. Y la defensa en contra del oficialismo hace ver demasiadas cosas. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno ha actuado bien en el sentido de crear conciencia y llamar la atención de la Junta Central Electoral porque eso es una competencia desleal. ¿Y con qué cuenta el Partido Revolucionario Moderno, la oposición política, para contrarrestar los recursos del Estado? No hay forma de contrarrestar los recursos del Estado. Entonces, máxime, cuando se tratan de nuestros recursos, los recursos del Estado son nuestros recursos que se están utilizando en política y debieran utilizarse en otra cosa, en beneficio de la población. Pero, reitero, la población está despertando y la gente a través de las redes sociales, a través de todo esto, ha dado muestras de que hay preocupación por el uso de los recursos del Estado. Dice Monchi Fabul, ¿Son excesivas las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, quien sugirió al gobierno suspender la compra de los electrodomésticos, además de 300 millones de pesos? Sí, totalmente, se excedió, dice Monchi Fabul. No se puede ser gracioso ante todo. Ellos están para dirigir el proceso electoral, para aplicar la ley y fiscalizar el proceso electoral. Esto es, no es, dice Monchi Fabul, para hacer especulaciones. Si alguien cumplió la ley, aplíquenla. Sí, no, no. O sea, apliquen la ley, pero de acuerdo con los intereses del oficialismo, no con los intereses de la población. Bueno, así no, Monchi, así no. Vamos a la pausa. Bueno, tenemos audiencia y queremos hacer un reporte a la audiencia. Tenemos a Susana Sanji, que dice, Susana Sanji, que hoy cumpleaños su nieto, Diego José. Cumple nueve años y está muy feliz por el cumpleaños de Diego José. También Freddy Morel está en sintonía y dice, Freddy Morel, bueno, que ha estado visitando muchos sectores de la vida nacional y hay verdaderamente un sentir nacional. La verdad, uno no sabe qué pudiera ocurrir precisamente a propósito de la conciencia que hemos hecho que se ha manifestado en todo el territorio nacional. Mire, el coronavirus es un tema que está preocupando porque puede llegar y puede llevar a la población a crear pánico, miedo, terror de lo que está ocurriendo. Y yo siempre he estado en contra de eso. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, la Fuerza Aérea Dominicana, cuatro o cinco pasajeros que venían en un vuelo chino-chilenos, oiganme bien, chinos-chilenos. Algunos de ellos con gripe, dos de ellos con gripe. Y ellos, como son chinos, viajaron a China recientemente, están y fueron llevados al hospital, a la sala precisamente que fue preparada el hospital militar Dr. Ramón de Lara en la Fuerza Aérea Dominicana. Se publicaron en la red de INAB, hay cinco personas con coronavirus. No hay cinco personas con coronavirus. Estas personas fueron llevadas al hospital puestas en cuarentena en un proceso quizás de 14 días, de 10 días o menos. Hoy, el ministro de salud, el director del hospital habló primero, que es el coronel Artiles. El coronel Artiles habló y dijo que estas personas que están ahí son asintomáticas, no tienen síntomas de coronavirus. Es lo primero. Y luego habló el ministro de salud pública. Creo que tenemos las declaraciones ahí. Edwin Heredia debe tenerla por ahí. Las declaraciones del ministro de salud pública con respecto a estas personas que fueron atendidas, están siendo atendidas en el hospital Ramón de Lara. Vamos a escuchar al ministro de salud pública. ¿Cuatro personas? Sí, es una familia realmente chino-chilena. Ok. ¿Y cuál es el manejo que usted está dando ahora en allá? Se le está dando asistencia, se hace la toma de muestras y esta misma, probablemente en unas horas ya empezamos a ver los resultados. ¿Y qué tiempo estarán aislados? Si se trata de procesos gripales comunes, se despachan los pacientes. ¿Y qué tiempo durarán aislados allá, doctor? Vamos a esperar los resultados laboratorios. Ok, está bien. Pero están estables. Son cuatro personas. Están estables y son dos de ellos los que están más produciendo patologías. ¿Se puede decir que son sospechosos de coronavirus? No, no sospechosos. O sea, acuérdense, se hace el procedimiento. Sí. Provienen de China. Tienen una sintomatología y eso conduce inmediatamente a la toma del paciente, hacer las revisiones para luego determinar qué se va a hacer de los resultados. Ok, gracias. Bien. Cuatro personas. O sea, está claro de que no hay coronavirus en la República Dominicana. Porque es que se crea mucho pánico en las redes sociales. Inmediatamente se tomó una fotografía de la entrada de los pacientes en el Hospital Ramón de Lara y se hizo una laraca. Hay coronavirus, hay coronavirus. Yo me encargo personalmente de todos los grupos de WhatsApp en los que yo estoy tratar de pacificar este tipo de cosas. Ayer circularon audios, pero unos audios. El gobierno está ocultando que en el país hay coronavirus. Ya nosotros tenemos personas que están afectadas de coronavirus. No. Primero, no es el método. Y segundo, el Ministerio de Salud Pública, quiera ser o no, está actuando bien. Y se están llevando a cabo los protocolos. Hoy, hoy, oíganme lo que pasó. Vino un barco de Bahamas. Y iba a atracar en la Romana. Habían personas que habían sufrido diarrea, vómitos y esta cosa. Y el Ministerio de Salud Pública y la Armada de la República Dominicana y la Autoridad Portuaria Dominicana determinaron que no iban a dejar entrar el barco hasta tanto se certificara que esas personas estaban bien de salud. Que los, tanto los tripulantes como los pasajeros estaban bien. ¿Qué era lo que iban a hacer esos pasajeros? Se iban a desmontar en la Romana e iban para el aeropuerto a hacer un vuelo, porque ahí se hacía precisamente una conexión en el aeropuerto de la Romana. Entonces, no vamos a alarmar a la profesora. Inmediatamente salió una foto del barco, que el barco había en cinco chinos con coronavirus. Por Dios. Dejemos de alarmar y de tratar de crear pánico. Es cierto que hay una situación mundial. Es una pandemia. Pero, tanto el doctor Jesús Férez Iglesias como otros epidemiólogos han advertido que es muy remoto que en la República Dominicana pueda llegar al país ese virus. Pero bien, hay que decir que ya hay 560 personas que han muerto, lamentablemente, en China. Es de preocuparse. O sea, no es que estamos hablando, óigame, no se preocupe. No, no, no. Hay de preocuparse. Pero no de crear pánico. Hay muchas personas afectadas. Ya China ha construido un segundo hospital, precisamente para las personas que pudieran ser afectadas por este virus. En Japón, las autoridades japonesas han confirmado 10 casos más de un nuevo virus en uno de los dos cruceros que están en cuarentena con unos 5.400 pasajeros y tripulantes. China informó de 73 nuevas muertes y anunció que un primer grupo de pacientes empezaría a tomar un nuevo fármaco antiviral. Los barcos aislados en Japón y Hong Kong se han visto envueltos en una emergencia sanitaria. La aerolínea francesa Air France anunció hoy que la suspensión de sus vuelos a China por la crisis llegada y ligada al coronavirus hasta el próximo 15 de marzo, cinco semanas más de lo previsto inicialmente. En Hong Kong, las autoridades de Taiwán anunciaron hoy que impedirán la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental, durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión del nuevo coronavirus. Y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, afirmó hoy que en ningún momento se ha considerado un posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos por el broto del coronavirus surgido en China y que afecta a más de 40 personas en Japón. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha denunciado una campaña de censura llevada a cabo por las autoridades chinas en relación con la información relativa a la epidemia que ha dejado al menos 563 muertos en el país asiático y dice que en los últimos días las redes sociales donde se han registrado numerosas críticas al gobierno por su gestión de la crisis y la prensa china ha insistido, ha asistido a un aumento de la censura y varios artículos que se salían de la línea oficial que han sido eliminados. Yo le voy a decir una cosa, yo insisto, yo insisto en que hay que ser prudentes con este tema y no crear el pánico en la población mundial, no aquí, mundial con relación a este tema. Reitero, es preocupante, pero eso no quiere decir que planteemos una situación de terror, de temor, de pánico en la población. Es nuestra responsabilidad calmar los ánimos. Lo decían los epidemiólogos ayer, calmarse, no crear pánico. Lavarse las manos con agua y jabón, oigan lo que les voy a decir. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de ir al baño, antes y después de comer, antes y después de cualquier cosa que estemos haciendo. Lavarse las manos con agua y jabón. Pero otra cosa, el estornudo, no utilice las manos cuando se estornude, utilice el codo para estornudar. O pañuelos desechables, no pañuelos de tela, desechables. Pañuelos desechables. Porque el pañuelo puede servir también para cualquier infección, para regar, precisamente, expandir el virus. Eso por otro lado. Evitar aglomeraciones donde hay mucha gente. Evitar eso, lo más que se pueda. Y especialmente, especialmente, cuando haya personas afectadas, evitar lo máximo estar donde están las otras personas. Porque debo decirles que no es coronavirus. El coronavirus es una gripe que ha mutado en una comunidad de Juan. Pero eso no quiere decir que no haya otro tipo de influenza. Y dicen los epidemiólogos que esa gripe, ese coronavirus existe desde el año 2002. Que mutó ahora en otra ciudad. Pero ha existido más muertes todavía en otras ocasiones cuando se denominó el SARS. que es el síndrome de afecciones respiratorias. Y que en aquella ocasión no era un 0.2% que causaban las muertes. Era un 30% de la población que moría por esa situación. Y yo creo que China ha tomado las medidas de lugar. Están hablando de censura, de información. Lo que pasa es que China también se está cuidando de que haya también un motivo más para afectar a China. Porque debo decirles que yo vi un artículo por ahí que no solamente se trata de afectar a una nación en términos de imagen. Recuerden ustedes también que se afecta en términos económicos. Porque China también es un país que mucha gente quiere visitar. Pero con esta situación se ha convertido... Y también hay un tipo de discriminación. Porque son chinos. Ven acá. Yo creo que no es bueno exagerar. No es bueno... Creo que la prudencia debe ser parte de nuestro accionar en el país. O sea, no vamos a exagerar. Tomemos las precauciones que nos indican los médicos, epidemiólogos. Pero no actuemos con esa inmadurez de tratar de crear un pánico en la población dominicana. Y especialmente vamos a tener cuidado con estas redes sociales. Por favor, vamos a tener cuidado con estas redes. Pero bien, vamos a tener cuidado. Vamos a ayudarnos de nuestros doctores epidemiólogos. Pero definitivamente no creemos el caos, el desorden y tampoco el pánico. Vámonos a la pausa comercial. Después de la pausa comercial seguimos con más. Aquí, en 360 grados. Vamos a escuchar el audio. El audio que creemos es de Iriguaba. Vamos a escucharlo. Amigo. Lo importante no es que escriban aquí. Lo importante es que escriban afuera. Que chequen todas las redes, en todos los lados. Chequen donde los hacedores de noticias. Por ejemplo, busquen a Ochilor, a Altagracia, a Salazar, a Orlando Jorge Mira. Búsquenlo y caiganle encima, que ese es un estúpido. Aprovechando que un artículo que no es, busquen a esa gente, contacten a esa gente en las redes. Ustedes lo buscan y respóndanle. Y el tema es, ustedes pueden poner a la gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en las elecciones. Porque hay elecciones ya, los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social. Esos temas sí. Y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales. Que ellos quieren cerrar los planes sociales, que no es solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales. Porque ellos entienden que eso es clientelismo. Oiganme una cosa. La directora del plan social de la presidencia acaba de confirmar que ese es su audio. Que esa son, que esa es su voz. Que fue difundida a través de las redes sociales de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. Señora, que nada queda oculto debajo del sol. Dice Iri Guava, que confirma precisamente esa que es de su autoría, el audio, que circula precisamente en ese sistema de mensajería instantánea WhatsApp, en el que imparte las órdenes a los políticos de oposición y periodistas que se oponen a la licitación para la compra millonaria de electrodomésticos. Se lo dije a un grupito que trabajara en esa dirección, que nada, que frente a esa situación lo que hay que defenderse. O sea, quizás lo dice de una forma un poco emocional. Yo soy un ser humano, dice Guava, al ser consultada vía telefónica en un programa radial precisamente. Y dice Iri Guava, que respeta, usted sabe que menciona ahí a varios periodistas, entre ellos a Uchi y Lora. Dice que la licitación que denuncia la oposición sobre la compra de electrodomésticos no viola la ley. Cuando se acaban los argumentos, escogemos cualquier cosa para nosotros buscar, porque lo que no tienen es argumento, dice Iri Guava. Aquí no se le da una nevera a una gente que gane 50 mil pesos porque no califica. Afirmó Guava en una referencia a las críticas a la iniciativa hecha por los delegados del Partido Revolucionario Moderno y la fuerza del pueblo ante la Junta Central Electoral. Se definió como una persona ecuánime que rara vez se exalta y ofende a otro. Hay una persona que yo mencioné a la cual yo le guardo con gran respeto, que es a don Uchi y Lora, pero sin embargo hay que entender, dice Iri Guava. La verdad que yo estoy anonadado, patidifuso y estupefacto. Iri Guava justifica la compra de los electrodomésticos. Iri Guava manda un audio diciéndole estúpido a la oposición. Iri Guava dice y admite que ese audio es de ella y defiende la forma en que ella admitió ese audio y solamente le pide excusas a Uchi y Lora porque lo menciona en ese audio. Pero por Dios, Iri Guava, ¿pero qué es esto? Pero y esas, ah, ya, ya, ya entiendo. Es el poder, el poder emborracha a mucha gente. Señores, mañana hay un programa especial aquí en 360 grados. Nos vemos el lunes si Dios quiere. ¡Gracias!